Buenos días padres, madres de familia y encargados y alumnos de quinto grado. Bienvenidos a un nuevo año escolar y en esta ocasión estaremos explicando la asignación de la semana de la clase de ciencias sociales. Esta semana será una semana diagnóstica, por lo tanto aplicaremos una evaluación en la cual la temática a abordar serán los siguientes temas. Reglas dentro y fuera de la escuela, formas de actuar, características personales, la toma de decisiones y los valores. Vamos a ir desarrollando poco a poco de manera general estos temas para que usted a la hora de contestar su evaluación diagnóstica pueda recordar y no tener ninguna duda acerca de ellos. Iniciaremos con el primer tema, reglas dentro y fuera de la escuela. Básicamente la convivencia escolar se basa en los derechos de cada uno de los estudiantes, pero también por las obligaciones y responsabilidades que se tienen y que deben ser asumidas, como por ejemplo las normas de comportamiento. Existen varios tipos de normas, por ejemplo, una norma es lo mismo que una regla y son establecidas por la sociedad de manera general. Las normas morales, hay normas jurídicas, hay normas religiosas y hay normas de uso social. Por ejemplo, las normas morales tienen que ver con los valores. Las normas jurídicas son aquellas leyes que nos rigen a todos los habitantes de un país, por ejemplo, las leyes de Honduras. Y las normas religiosas, ustedes saben, todos los que asisten a una iglesia saben que dentro de una iglesia hay ciertas normas y reglas que se deben de cumplir. Y las reglas de uso sociales, que son aquellas reglas que nosotros debemos de cumplir en lugares públicos o cuando estamos en contacto con otras personas. Ejemplo, tenemos reglas en nuestra casa o normas. Tenemos normas en la iglesia, tenemos normas en la escuela, tenemos normas en los lugares públicos, por ejemplo, en los parques, en los museos, etc. Vamos a ejemplificar algunos de ellos. En la iglesia, algunas normas, por ejemplo, es no fumar, no gritar y hacer mucho silencio. Eso es cuando nosotros vamos a una iglesia. Estos solo son algunos ejemplos. Hay muchas otras reglas que ustedes sabrán. Por ejemplo, el siguiente son los centros comerciales. Usted en un centro comercial no puede rodar, es decir, no tirarse al piso y rodar. Esto tiene que ver con los niños. No arrojar basura en el suelo, que esto básicamente es en todos los lugares públicos. No se debe arrojar la basura al suelo. Para eso, en la mayoría de los lugares o en todos existe un basurero. Entonces, por eso usted debe de botar la basura en el lugar correspondiente. Y tenemos otro, evitar que los niños jueguen en las escaleras. Es muy peligroso que un niño esté solo en una escalera jugando. Y por eso es una regla de los centros comerciales hacia los padres. Otro ejemplo son las reglas que nosotros tenemos que cumplir cuando estamos en la calle. Número uno, debemos de respetar los señalamientos de tránsito, respetar a nuestros vecinos y cuidar al alumbrado público. Y por último, tenemos respetar el carril de tránsito. Eso es cuando nosotros estamos en la calle. Usted debe de saber cuando usted crezca o cuando ande con su papá, usted debe de respetar las reglas de tránsito. Y por ejemplo, tenemos en el estadio, que es otro lugar público, reglas que se deben de cumplir. No pelear, no pegarle a los jugadores. El siguiente tema de desarrollar será forma de actuar. La forma de actuar de una persona podemos definirla como su forma de ser, su posición ante la vida y la manera en la que afronta o enfrenta cada situación que puede presentarse. Cada uno de nosotros tenemos una manera totalmente diferente de actuar. La forma que usted actúa ante los problemas puede ser muy diferente a la forma que otra persona va a responder. O la forma, por ejemplo, cuando a usted le gustan las cosas, esa es su forma de ser. Si a usted le gusta el color negro, esa es su forma de ser y actuar y nadie debe de querer modificarla. El siguiente tema son las características personales. Entonces, todos sabemos que dentro de los seres humanos hay dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Y por lo tanto, cada uno de ellos tenemos características personales totalmente diferentes. Cuando hablo de características, me refiero a características físicas, características hormonales, características emocionales. Cada hombre y mujer somos muy distintos entre sí. Muchas veces un niño y una niña se parecen más entre sí que un niño con otro niño o una niña con otra niña. Ciertas diferencias hormonales y cerebrales hacen que los varones sean algo más grandes, pesados y fuertes que las niñas. Esas son algunas de las características personales de los niños. Si ustedes se fijan en la imagen, ahí tengo un niño y una niña. Si usted puede ver a simple vista, usted observa entonces las características físicas. Usted ve que los niños usan pantalones y las niñas, por lo general, ahora es muy común ver a las mujeres con pantalones jeans también, pero por lo general las niñas usan vestidos, faldas y utilizan el pelo largo. Los varones no. Las niñas o las mujeres pueden utilizar maquillaje, los hombres no. Se pueden pintar las uñas. Esos son algunos de los ejemplos en cuanto a características físicas personales. La toma de decisiones puede parecer en el contexto de la vida cotidiana, ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar, etc. El proceso en esencia permite resolver los distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona. A la hora de tomar una decisión, enfrentan en juego diversos factores. Usted debe saber que pronto usted tendrá que empezar a tomar decisiones. Los niños también toman decisiones, por ejemplo, qué voy a jugar o qué quiero comer. Esas son pequeñas decisiones en las que usted debe tomar en consideración y debe de pensar en las consecuencias de esa decisión. Algunos de esos pasos para tomar una decisión, usted debe de evaluar esa decisión, si es la correcta o no es la correcta. Debe de analizar las posibles consecuencias y debe de tomar la decisión. Y si usted se equivoca, usted debe de buscar la alternativa de tratar de corregir esa mala decisión. No es dañino equivocarse cuando toma una decisión, siempre y cuando usted deba de responder de la manera correcta. Y el último tema que vamos a repasar va a ser los valores. Un valor es una cualidad de un sujeto o un objeto. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto por un individuo. Los valores son importantes para una convivencia social hormonosa. Sin los valores como referencia frente a nuestra forma de actuar individual y hacia los demás, las relaciones humanas se debilitan al no albergar criterios comunes para la vida en sociedad. Los valores son un tema demasiado importante y si se fijan, tienen concordancia con los otros temas anteriores. Si nosotros practicamos valores, vamos a tener una convivencia social armoniosa y nuestra forma de actuar será la forma correcta. Usted debe aprender a practicar valores, no solo decir o aprenderse a memoria los valores, sino de practicarlos. Por ejemplo, podemos enlizar algunos de los valores, el valor del respeto, el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad, ser solidarios. Estos son algunos de los valores que ustedes como niños deben de empezar a practicar para que cuando crezcan tengan una sana convivencia. Bien, les mostraré lo que será la evaluación diagnóstica que ustedes tendrán que realizar. Vamos a ir leyendo inciso por inciso y cualquier duda ustedes van a tener que consultar vía WhatsApp. Número uno, realice las siguientes actividades. Escriba tres reglas que los niños y las niñas deben de respetar en el parque. Ya lo repasamos anteriormente, el parque es un lugar público y hay ciertas reglas que debemos cumplir. Usted va a escribir tres reglas. Número dos, va a observar las tres fotografías. Y va a marcar en el recuadro de la imagen que muestra la actitud con la que se identifica ahora en quinto grado. Es decir, usted está iniciando un año escolar, ¿qué actitud cree usted que va a mostrar este año escolar? Hay tres imágenes, usted va a escoger una y va a responder por qué se siente así. En la número tres, va a dibujar una imagen de un hombre o una mujer. ¿Dónde corresponda? Puede ser que en algunos casos dibuje dos opciones en un mismo recuadro. Va a leer, por ejemplo, generalmente usan vestido y cabello largo. ¿Quiénes tienen derecho a jugar durante los recreos? ¿Quiénes usan pantalón? ¿Les gusta jugar fútbol y carritos? Te va a colocar ahí quién de si es un hombre o una mujer que practica o quiere hacer esas cosas. En la número cuatro, escriba un caso donde ha tomado decisiones. Explique qué problema de su vida solucionó. Como les decía, ustedes como niños ya tuvieron que tomar decisiones importantes y eso es lo que quiero que ustedes escriban ahí. Es algo de manera personal. Y el último, van a hacer un acróstico y van a formar oraciones que inician con cada letra de la palabra respeto. Es un valor. Y que se relacionen con lo que piensa o siente este valor. El respeto es un valor. Entonces, un acróstico, usted va a escribir la primera oración con la R. Luego con la E, luego con la S, P, E, T, O. De manera que se relacione lo que usted escriba o lo que siente de este valor. Bien, cabe recordar que estas asignaciones deben ser enviadas el viernes antes de las 5 p.m. Tiene dos opciones para enviar esta asignación, ya sea vía la plataforma de Google Classroom o mediante la foto del WhatsApp. Un anuncio importante que a usted no se le debe de olvidar, padre, familia, estudiante, acordarse que el día miércoles tenemos nuestra clase virtual de 10 a 11 a.m. Haga todo lo posible por conectarse y para hablar y comentar y solucionar dudas con lo que es la evaluación diagnóstica. Cualquier duda y consulta que usted tenga durante la semana, usted puede comunicarse a nuestro número de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Deseo que el Señor los siga bendiciendo abundantemente y que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.